Doctor Apolo, quiero salvar a mi hermano de la droga de adicción. Doctor Apolo, no sé ahora lo que es droga y lo que no es droga. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Suanet, tú eres la demandante. Explícame, por favor, de qué se trata esta demanda y qué pides para resolver este caso. Yo vengo a demandar a mi mamá y exijo la custodia. Doctora, ¿cómo es posible que un hijo pueda venir a demandar a mi mamá? No, déjame hablar, déjame empezar. Vengo a pedir la custodia temporal de mi hermano, porque evidentemente mi mamá no puede estar bien, no puede estar en sus cinco sentidos. ¿Qué edad tiene tu hermano? Dieciséis años, doctora. Dieciséis años. Sí. ¿Y tú qué edad tienes? Veintidós. Sin embargo, ¿tu mamá te crió a ti? Sí. Sí, doctora, los crié a los dos. Sí, pero... ¿Pero no está haciendo buen trabajo con tu hermano? Mi hermano siempre fue muy consentido, hasta hoy en día lo es. Y a mí siempre... Te llevaron más fuerte. Me llevaron mucho más recio que a mi hermano. Esa es idea, doctora, de los hijos. Usted sabe que siempre en los hijos hay diferencias. Siempre le dan todo a él. Tiene dieciséis años, todavía no sabe lo que es un trabajo. Yo no creo que sea real lo que estás diciendo. Yo a los trece años ya empecé a trabajar. Siempre he sido muy independiente. Y mi hermano siempre... Los papeles se han invertido. Yo creo que a él lo tratan como si fuera la mujer y a mí al hombre. Eso pasa mucho entre familias latinas. A nosotros las mujeres nos llevan más recio, por alguna razón. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con tu hermano? ¿Por qué tú piensas que puedes tú tener temporariamente su custodia y hacer mejor trabajo de lo que está haciendo tu mamá? Es que mi mamá no quiere abrir los ojos, doctora. Mi hermano... Yo sí he abierto los ojos porque hasta este momento yo los he criado a los dos, doctora. Es que nunca deja hablar. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene que decir tu hija. Mi mamá me cuida a mis dos hijas. Yo tengo dos niñas, una de dos y una de un año. Cuando voy a buscar a mis hijas después del trabajo, estaba yo hablando por el teléfono, un celular. Me estaban dictando un número de teléfono. Y le pregunto a mi hermano, hey, présteme una pluma para escribir que tengo que escribir este número. Voy ahí y me dice, no, ve, ve a mi mochila y búscalo que ahí adelante yo lo tengo. Cuando voy y abro su mochila, que me encuentro, me encuentro tres pomos de... Ha hecho un tormento, doctora, de una cosa que es una cosa sencilla. Te encuentras tres pomos de... De una medicina que se usa para el catarro. Exactamente. Para el flu. Que yo no creo que sea un problema eso, doctora. Pero ahí me llamó la atención, digo, ¿cómo tres pomos de... Sí, porque es un poco excesivo. Empiezo a revisarle la mochila y cuando abro, dos pomos de... Digo, aquí algo no puede estar bien. ¿Cómo va a tener tres pomos de... Dos de... Cinco pomos de... De cosa de catarro, o sea... Moquillo. Sí. Voy y le digo a mi mamá, oye, ¿qué está pasando? Veo tres pomos de... Espérate. Dos de... Todo el mundo ha visto la noticia, seis muchachos han encontrado con estos medicamentos. Le voy a dar una sobredosis a mi hermano, que es lo que está pasando. No, mija, tu hermano tiene picazón en la garganta, tiene catarro. Porque eso es lo que es mi mamá, doctora. Y no, él fue y yo le di el dinero y él fue y él buscó el... Oh, él mismo lo compró. Sí, sí, sí. Ella lo ve muy bien. Pero, doctora, es un medicamento que no está contraindicado. Es un medicamento que incluso yo le he usado. Pero las instrucciones bien dicen, una cucharada cada doce horas. Mi hermano se está tomando un poco de... Pero cómo sabe que él se toma un poco de... Bueno, señora, porque vamos a hablar una cosa, a ver si usted por lo menos escucha un momento. Es excesivo tener cinco pomos en la mochila de la escuela de medicina para el catarro, especialmente en el mundo en que vivimos y con las noticias que estamos escuchando. O es que usted no escucha nada. Sí, doctora, yo lo escucho en las noticias, pero el problema es que mi hijo me alega, mami, yo me siento mal. Entonces yo, como él está todo el día en la escuela, yo le digo, papi, tú tienes que tomarlo, evidentemente tienes que tomarlo. Pero entonces él lo que me alega es que él lo lleva y junto con él, los amigos, cuando se sienten mal, le piden tomar también el medicamento. Cuando se sienten mal. Cuando se sienten mal. Sí, no, doctora, no es solamente él. Cuando se sienten mal, eso es lo que él me alega. Yo lo traje, doctora. Es con sus amigos también. Yo traje mi hijo. No es solamente él, es con sus amigos también. No, pero claro, si esto es lo que están haciendo los chicos, por eso hay este problema con este tipo de medicina. Y de hecho hay farmacias que ya no la están vendiendo así en Obedecounter, sino hay farmacias que te exigen que tú le lleves el papelito y entonces te la entrega el farmacéutico. No, no, ella es... Porque hay una razón a todo esto. Tiene catarro. El catarro, los medicamentos que él está comprando, yo creo que para una familia entera. Sí, 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 por más de un mes, por más de un mes. Bueno, y dime una cosa, ¿tú has visto a tu hermano quizá bajo la influencia de esto? Mi hermano, mire, doctora, hace dos años nuestro papá falleció, tenía cáncer en el colon. A raíz de eso los dos estuvimos muy depresivos. Y porque está depresivo y asume que ya por el medicamento se va a morir. Yo pude un poco sobrepasar, todavía me cuesta trabajo entenderlo y vivir con eso. Pero bueno, sobrepasé un poco esa fase de mi vida. Mi hermano no supo ligar con eso. A causa de esa depresión que tuvo, le dijo en una de las visitas que teníamos con la psicóloga que él se sentía mal. Pero por eso no puedes decir que se va a morir por un medicamento. O sea, y le dio a suicidias. Quería matarse. La doctora enseguida lo envió a Citrus. ¿Cómo es posible que pueda pensar que por eso ya se va a morir? Estuvo una semana en Citrus. Oh, o sea, que hay un... Él tiene problemas de depresión, él está depresivo. Doctora, pero un medicamento para que haga, no mata a nadie. Pero ella no, ella dice que él está muy bien. Claro que está bien. Déjeme preguntarte una cosa, ¿tú te estás haciendo la boba o de verdad tú eres boba? No, doctora, eso no tiene nada que ver con el medicamento que yo lo he tomado. Un momento. Yo lo he consumido. Ok, perdóname. Lo que consumes tú, tú puedes aguantar por tu peso, por tu forma, más que un niño. Yo no conozco a tu hijo, no sé cómo es. Yo lo traje, doctora. Pero ahí están las instrucciones. Y además tú no estás oyendo que los muchachos se endrogan con esto. Doctora, pero... Es que yo no sé cómo ella no se da ni cuenta. Esos se endrogan cuando se toma el pomo entero. ¿Pero qué hace tu hijo con cinco pomos? ¿En la mochila? ¿Haló? Pero, doctora, si él mismo es el que me dice, mami, no me lo tomo yo solo, yo me lo tomo con mis amigos. ¿Y de cuándo acá tu hijo es farmacia para llevarle a los demás medicina? No, no. Yo sé, doctora, pero es que yo no veo ningún delito en eso. Claro, siempre, siempre lo han consentido, doctora, siempre es así. Pero es que tú, tú le asumes a...